Puebla contra Santos Santos contra Pumas Atlas contra Santos Santos contra Tigres León contra Santos Santos contra Lecaxa Santos contra Rayados Cholos contra Santos Santos Toluca San Luis contra Santos Santos contra Juárez América Santos Santos contra Pachuca Santos Mazaquian Cruz Azul contra Santos Santos Cholos contra Santos ¡Inice el orquesta loco!